Para ayudar a que el gobierno no estorbe, tenemos que llevar a ciudadanos libres a donde se toman las decisiones. Para que se apruebe una verdadera ley de participación ciudadana. Para que podamos despedir a los políticos que no cumplen. Para contar con un auditor superior que los políticos tradicionales se han negado a nombrar para poder seguir ellos en la opacidad. Para que un fiscal anticorrupción ciudadano se encargue de los políticos corruptos. Para ser gobiernos honestos, eficientes y transparentes. Para gobernar con principios y del lado de la gente. Para que sean los ciudadanos quienes decidan en qué se invierte el dinero público. Vota por los candidatos a diputados y alcaldes de Movimiento Ciudadano. Y juntos recuperemos la grandeza de Nuevo León. Este 7 de junio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.